Bienvenidos a Lucho Noticias, nos acompaña hoy en los temas de la ciudad Jaime Ramírez Plazas. Todo un desafío y su ingreso a la Administración Municipal como Secretario de Hacienda frente a un tema que se volvió candente y se ha estigmatizado sin duda, el tema de 40 mil millones de pesos. ¿Cuál es el carácter de esos 40 mil millones de pesos? Algunos hablan de endeudamiento y otros sin duda el tema de las líneas del Plan de Desarrollo. Bienvenido a Lucho Noticias. Lucho, muy buenos días. Pues primero, lo debe quedar claro. Hace tres años los neimanos asistimos a las urnas y habían ocho ofertas electorales. Dentro de ellas estaba la oferta de primero neipa que había desbozado y construido el doctor Jorge Muñoz a partir de las ágoras ciudadanas. Es decir, fue recogiendo la necesidad de las comunas y los recorregimientos que se construyó este programa de gobierno que sirvió de base para qué. ¿Por qué? Para que una vez triunfante se hubiese convertido en Plan de Desarrollo. Ese Plan de Desarrollo de Lucho se llevó al Consejo y el Consejo en su totalidad aprobaron el Plan de Desarrollo. El Plan de Desarrollo tiene dos grandes componentes, una parte general y una parte estratégica. En la parte estratégica decía Plan Financiero, Plan de Inversiones Públicas y Presupuesto Plurianual. En el Plan de Financiero se dijo que se iba a financiar el Plan de Desarrollo con las siguientes fuentes. Primero, con regalías. Segundo, con el Sistema General de Participaciones. Tercero, con el 35% de los ingresos corrientes de libre destinación. Y cuarto, con 100 mil millones de créditos. Eso lo aprobó el Consejo. El Plan de Desarrollo es la base del presupuesto. Y lo que no esté en el plan no puede estar en el presupuesto. Ahora necesitamos ejecutar el Plan de Desarrollo para el último año. El conjunto de programas y proyectos. Y esos programas y proyectos tienen como fuente de financiación los 40 mil millones de pesos. No aprobar el plan de endeudamiento implicaría que estos proyectos que forman parte del Plan de Desarrollo, que fueron aprobados por el Consejo hace tres años, pues no se puedan ejecutar. Y recordemos que el Plan de Desarrollo es un instrumento para el trámite de las necesidades básicas insatisfechas. Aquí en el Plan de Desarrollo y en este proyecto de endeudamiento no hay una sola obra que permita enriquecer a algún sector de la población. ¿Qué efecto jurídico frente a esa negativa que fue a suceder en el tema de aprobación de esta iniciativa? Pues el efecto jurídico, ninguno. Porque como es que nosotros el próximo miércoles de mañana noche a día cumpliremos con la presentación del proyecto de endeudamiento. Pero la responsabilidad de la aprobación es una decisión eminentemente política. Y yo entiendo, yo entiendo como Secretario de Hacienda y como Hacendista que soy, que allí se juegan unos intereses. Que aquí no hay problema, no es de la legalidad y conveniencia. El proyecto llena todas las formalidades de la legalidad y la conveniencia. Lo que no llena son las expectativas políticas particularmente de quién. Pues de quienes aspiran a ser alcaldes, que van a entender que le van a arrestar. A ellos, a esos críticos que creen que se les va a quitar la plata, les podemos decir desde ahora, el municipio queda con capacidad de endeudamiento. En este momento debemos 78 mil millones, de los cuales 18 mil vienen del gobierno anteriores y los estamos pagando. El año entrante pagamos todos 18 mil millones. Y todavía nos queda un año de gracia para el pago de los 60 mil y de los 40 mil. Es decir que solamente se van a pagar intereses. La deuda no se va a afectar y la capacidad de endeudamiento del municipio no va a afectarse. Pero si además, con la modernización de la administración y de la renta, vamos a disparar la renta, vamos a tener más capacidad de endeudamiento. El único alcalde que no endeudó a Neiva se llamó Diego de Ospina y Medinilla. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque no había banco. Pero alcalde que se respete, usa el crédito como fuente de financiación de los proyectos. ¿Cuál es la realidad de la finanza de Neiva frente a los recursos propios, igualmente frente a los compromisos que se tienen? Tenemos que decirlo públicamente y aceptar una mea culpa. Neiva, durante los últimos 12 años, no ha sido capaz de manejar el plan anual mensualizado de caja. ¿Qué significa eso? Usted puede tener presupuesto, pero si no tiene plata, no gaste. En términos coloquiales, como le digo a mis estudiantes, a mí me dan una tarjeta de crédito y me dice tiene 10 millones de cupos y ya me puedo ir para el éxito y salir con el carro lleno de productos. Y al mes comienzan a llegarme las cueticas. Y si no tengo con qué pagar, me toca que oír las llamadas de los bancos todos los días para cobrarme. Pues aquí lo que pasó fue lo mismo, que comprometieron el gasto, no con la caja, sino con el presupuesto y el papel puede con todo. Entonces lo que vamos a hacer es a corregir eso. Que a partir del año entrante va a manejarse el plan anual mensualizado de caja. Doctor Gómez. ¿Qué implica eso? Que si hay 50 pesos en tesorería, pues se contratan 50 pesos y ni uno más. Que ninguna cuenta en tesorería podrá superar 5 días para su pago. Es decir, que con eso acabamos la intermediación, la venta de todas esas cosas que hoy nos tienen asustados y que le ha causado, tenemos que reconocerlo, un daño a la imagen de la administración. ¿Hasta dónde el tema de ingresos por concepto de regalías o por concepto de sobretasa, por ejemplo, y otros ingresos balancean un poco ese tema de las finanzas del municipio? No, no, no. En municipio, en términos fiscales, tenemos, pues por eso presentamos un proyecto de adición de 12 mil millones. Ya nosotros cumplimos con la meta, por ejemplo, de sobretasa de la gasolina. Y ahora con el incremento del precio de la gasolina, pues sube más la sobretasa. Tenemos mayor recaudo por regalías, porque la explotación de petróleo y los precios internacionales han contribuido. Los contribuyentes, en términos de precios, nos faltan nomás 3 mil 500 millones por recaudar. Y en industria y comercio todavía nos faltan nomás como 6 mil, 7 mil millones, pero nos quedan 3 meses. Y nos falta Reteica, pero hay unas rentas como Reteica que ya hemos recaudado 10 mil millones más. Es decir, en términos globales, tenemos mayores rentas este año y vamos a terminar con un superávit presupuestal. Necesitamos resolver el problema del déficit de tesorería. Y el déficit de tesorería se va a resolver con el manejo adecuado del PAC, que será mi reto y mi compromiso que he asumido con el alcalde, con los neibanos y con los funcionarios de la Administración. ¿El tema del Estatuto Tributario, sus líneas de acción frente a sus secretariedades? El Estatuto Tributario hay que modificarlo. Vamos a modificarlo con dos advertencias. Uno, a incorporar la normatividad, la nueva normatividad que no está incorporada allí. Hay nuevas normas que nos permiten a nosotros agilizar el proceso de recaudo y pago. En el Estatuto Tributario todavía todo hay que hacerse manualmente, cuando hoy la sociedad mundial está integrada por la web, como estamos en este momento nosotros. Entonces necesitamos permitir el sistema de pago. Yo no sé por qué la gente tiene que venir aquí por el Paso Salvo cuando lo puede bajar allá. Yo no sé por qué la gente tiene que venir a reclamar recibos cuando puede bajar por la página y pagar por PSD con el sistema bancario. Tenemos convenios con todos los bancos. Pague donde quiera. Desde la comodidad de su hogar. A los contratistas. Yo no sé por qué tienen que venir a hacer... Dejen la cuenta debidamente radicalizada, el número de la cuenta a la cual se consigna y nosotros hacemos la transferencia ¿a quién? A las fiduciarias donde se paga y nos quitamos el problema del trámite de ellos. Entonces yo creo que aquí tenemos unas tareas que cumplir. Entonces, desde ese punto de vista. Y dos, desde el Estatuto Presupuestal es necesario incorporar unas correcciones que tiene vacíos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el Estatuto Presupuestal no aparece un principio que salió hace tres o cuatro años que se llama el principio de la sostenibilidad fiscal, que es la medición del impacto de todas las normas. Cada vez que yo presento un acuerdo, eso tiene un impacto económico. Entonces yo tengo que acompañar el Estado. Pero como no está, segundo, hay que modificar los términos y los plazos para el estudio y la declaración del presupuesto. La norma nacional dice que yo tengo de 10 días. Aquí dijeron que era el primero de octubre. Pues yo podía presentarlo del primero al 10 de octubre y el primero al 10 de noviembre en los demás municipios. Entonces hay unas cosas pequeñas de forma que incorporan la tecnología. No, repito, no habrá incremento de impuestos. Sino modernización de la administración para hacerla, ¿qué? Ágil y eficiente. Que la gente se sienta feliz. Porque uno hace cola para cobrar, pero para pagar, si no. En ese ingrediente del gasto político frente al comportamiento de los neybanos en pago de impuestos prediales y de industria y comercio, ¿qué comportamiento y qué observa usted en esa finanza? Bueno, pues me tengo que decir con tristeza y con mucho dolor que hemos recaudado casi el 70%, que es la línea media de los ingresos de prediales. Pero el dolor que tengo que decirle a los neybanos es que ese 70% en un 90% corresponde a los estratos 1, 2 y 3. Pero los estratos 4, 5 y 6 no me han pagado. Entonces me toca hacer que, hombre, recordarle a estos señores que hay una cosa que se llama el principio de la tributación que se llama la redistribución del ingreso. Es que los impuestos se le cobran a los que tienen para darse a los que no tienen. Y si los ricos, si es que podemos llamar ricos, una persona con una posibilidad de ingresos no me paga los impuestos, ¿yo cómo puedo corregir las desigualdades sociales? Frente a la implicación, esa semana se ha presentado la reforma tributaria. ¿Y esas implicaciones alrededor de lo que es el aparato fiscal del mundo? No. Reforma tributaria que se respete lleva a una cosa que se llama mico. Y el mico, ¿qué es lo que dice? Que habrá la amnistía. Entonces, la semana entrante habrá la ponencia y seguramente en la nueva reforma tributaria se va a replicar el artículo 45 de la ley 2155, que son las amnistías y que se extienden a las naciones. ¿Eso qué le va a permitir? Que alrededor de 70 mil millones de pesos que nos pagan los deben los neibanos, se van a reducir por allá a 40 mil a 30 mil, porque desaparecen los intereses. Entonces, una vez se conozca la ponencia y la ley, vamos a adecuar la administración para que los neibanos que están en mora se pongan al día. Finalmente, otros tributos, por ejemplo, el pago de avisos de publicidad, que de pronto han quedado allí en la sombra de posibles ingresos, ¿se va a trabajar en eso? Es que el aviso de avisos de tableros es un aviso complementario al impuesto de industria y comercio. Entonces, tenemos que modernizar el problema del estatuto de industria y comercio para que la liquidación sea primero, con los medios modernos virtuales, y segundo, para que sea rápida y expedita. Cuando usted liquida el impuesto, automáticamente le aparecen los impuestos complementarios, como cuando usted paga el predial, le aparece de una vez la sobretasa ambiental y otros impuestos. Entonces, no hay problema. Finalmente se convierte todo esto en un desafío prácticamente político este de los 40 mil millones frente al cierre del gobierno del periodo de Gorte Muñoz. Totalmente de acuerdo. Este es el reto más grande que tiene el gobierno y que tengo yo como profesional. Jaime Ramírez, muy amable por estar con Lucho Noticias. A usted, Lucho, muy amable. Muchas gracias. Y en esta es la información que se origina aquí desde la Secretaría de Hacienda con Carlos Héctor Gómez para Lucho Noticias.